¿Cuándo descubriste tu pasión por la danza? Mi pasión por la danza ha tenido como etapas, creo yo. La descubrí acompañando a mi hermana a tomar clases de danza con una maestra de barrio, de ballet. Yo la acompañaba y miraba de afuera como mi hermana hacía las clases hasta que un día me animé, la he invitado por la profesora, entré a la clase y descubrí ese gusto por la técnica clásica, que es el primer acercamiento que tuve. Ya luego entré a la Escuela Nacional de Danza y descubrí la danza contemporánea de la mano de una maestra llamada Florencia Varela, y a partir de ahí descubrí la verdadera pasión que es la danza contemporánea. Así que creo que fue ya sobre los 17 años. ¿Quiénes fueron tus referentes en el mundo de la danza? Mis referentes también he tenido como etapas, porque al principio he tenido como un gran vínculo con todo lo que era la danza contemporánea de aquí, de Uruguay. Pero luego yo me fui y cuando me fui a estudiar afuera, para mí hubo un antes y un después de conocer la obra de una coreógrafa alemana que se llama Pina Bausch, con quien tuve realmente como esa sensación de que era el lenguaje que a mí me interesaba transitar de la danza del teatro. Yo creo que más allá de grandes bailarines, a nivel técnico, o lo que sea a nivel creativo, Pina Bausch ha sido como realmente un faro. Tiempo atrás la danza estaba muy identificada con el mundo femenino. ¿Sentís que ya se rompió este prejuicio y que los hombres se animan a incursionar en el baile de manera profesional? ¿Cómo lo ves tú? Creo que todavía no se rompió el prejuicio. Creo que todavía vivimos en un mundo machista donde las profesiones siguen estando divididas. Lo que la mujer debería hacer y lo que el hombre debería hacer y tenemos que seguir trabajando para abogar por ese cambio en cuanto a la concepción de la profesionalización de los oficios. En el caso de la danza en particular, si bien hay más varones que se dedican a la danza y ahí tiene mucho que ver toda la gestión de Julio Boca frente a la Obrera Nacional que demuestra que se puede vivir de la danza y que hay hombres que se dedican a eso profesionalmente y les va bien, todavía nos queda mucho camino por recorrer, cambiar algunas cabecitas. No tanto de los chicos sino de los padres de los chicos que todavía tienen esa cosa del nene o al fútbol y la nena o al ballet. Romper con ese esquema hegemónico es un trabajo que a nosotros como profesionales de danza nos toca día a día. De tu experiencia como docente en el exterior, ¿cuál es el país que tiene la cabeza más abierta en ese sentido de brindar lugar a los bailarines hombres? Y yo creo, quizás porque mi formación fue ahí, creo que Holanda y Alemania son los países más abiertos, pero no solamente por el tema de que la danza para el hombre está abierta sino que se toma la danza como una profesión y no como un hobby, que en muchas sociedades todavía no se ve a la danza como una profesión, todavía está el que le decís soy bailarín y te pregunta ¿y de qué vivís? Entonces, entender ese lugar que se le pone a la danza como una profesión como si fuera a ser médico, abogado o cualquier otra profesión es parte de ese entendimiento que a mí me tocó estudiar fuera y lo pude vivir desde ese punto de vista y es para lo que estoy trabajando aquí en las escuelas. ¿En tus comienzos en el mundo de la danza sentiste algún tipo de discriminación al respecto? No directamente, quizás al principio a mí mismo me daba vergüenza decir que porque yo estaba en la etapa de la secundaria, entonces como que no contaba mucho a que iba a la Escuela Nacional de Danza del Sodre, o sea que más que de afuera lo sentí de adentro, desde la propia percepción personal de lo que es el mundo de la danza. Actualmente te desempeñas como Director General de las Escuelas de Formación Artística del Sodre ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo? Como Director General de las Escuelas de Formación del Sodre básicamente lo que nosotros estamos haciendo es entender primero entender a las cuatro partes de las escuelas de formación que son la Escuela Nacional de Danza con la División Danza Contemporánea División Ballet, División Folclore y la Escuela Nacional de Arte Lírico entenderla como una sola formación y ya no solo como aquellas escuelas que originalmente lo que tenían que hacer era proveer de personal, de recursos humanos a los elencos estables del Sodre, sino una escuela de alto rendimiento que busca la excelencia profesional y que pueda otorgar a estos profesionales las herramientas para luego salir al mundo y realmente integrar elencos internacionales sin ningún tipo de problema entonces el desafío como Director General es llevar esas escuelas a ese nivel y además entender que son escuelas nacionales, la universalidad del servicio llegar al interior y que no solamente sean escuelas que están arraigadas a una concepción de que son montevideanas y que para ser bailarino y cantante lírico solamente aquellos que viven en Montevideo lo pueden hacer es romper con esa tradición en eso estamos y creo que hemos logrado bastante yo estoy trabajando desde comienzos de año en este cargo y hemos llegado a casi todo el país nos quedan solo 3 departamentos que todavía no hemos llegado pero ya vamos a llegar y ya estamos programando el 2016 entonces creo que funciona pero no solo llegar con una actuación sino llegar con el servicio de la educación llegar a formar los intérpretes porque hay muchísimo talento en el interior y creo que es algo que tenemos que potenciar ¿Cuántos alumnos actualmente están estudiando en las distintas escuelas? En las escuelas del Sodre tenemos en total 300 alumnos pero además si a eso le sumo los proyectos asociados que son la escuela que tenemos permanente en el Teatro Politeama de Canelones más un proyecto con el Mides que estamos realizando podemos llegar a los 350 alumnos que se están profesionalizando para entrar en el mercado laboral de las artes A su vez sos el coordinador académico del área de danza contemporánea de la Escuela Nacional de Danza ¿En qué nivel está posicionada la danza contemporánea en Uruguay? ¿Y está en condiciones de competir con las grandes compañías? Lo bueno de la Escuela Nacional de Danza la edición de danza contemporánea es que se creó hace dos años entonces está en el momento de esa ebullición recién hay dos grupos y creo que lo que tenemos que aspirar es que dentro de dos años cuando salga la primera generación esa primera generación esté pronta para ir a cualquier compañía del mundo es una escuela de intérpretes, claramente no es una escuela de creadores, de coreógrafos si eso sucede es eventual es algo que va a suceder después en la carrera de cada chico pero nosotros nos enfocamos a darle las herramientas técnicas de la interpretación para que puedan llegar a estar al nivel de cualquier compañía del mundo estamos en ese proceso nos quedan dos años más de trabajo para tener una primera generación de egresados A su vez tenés tu propia compañía de danza recientemente fuiste convocado para montar el próximo año una nueva creación con el ballet de San Sebastián ¿Cuáles son los principales desafíos en este proyecto? Bueno, con el ballet de San Sebastián es un proyecto hermoso porque me vuelve a unir con Jorge Drexler con quien ya había trabajado con el ballet nacional hace dos años entonces en esta instancia el ballet de San Sebastián a raíz de esa experiencia que tuvimos juntos nos invita a crear una nueva obra intercambiando ya la experiencia de haber trabajado juntos ahora con un ballet profesional del ballet de San Sebastián y con algo que nos toca muy de cerca y son esos ritmos que quizás son extraños para un ballet europeo y que aquí es parte de nuestra tradición hablo de la milonga, del candombe, hablo de la gabota hablo de una firmeza, de un gato danzas que quizás, inclusive para mucha gente en Uruguay le decís que es una gabota y no saben entonces cómo llevar eso, internacionalizarlo desde el ballet me parece que es el gran desafío que vamos a tener con Jorge Drexler ¿Qué mensaje te gustaría brindarle a los jóvenes que quieren dedicarse a la danza? El mensaje, yo siempre, cada vez que me hacen esa pregunta siempre digo lo mismo y digo es que más allá de la danza, cualquier disciplina artística esto necesita de mucho trabajo de mucha dedicación de mucha rigurosidad de mucho sacrificio de que hay que a veces dejar cosas de lado para poder dedicarse full time a esto entonces que si deciden hacerlo que lo hagan con todas las ganas y todo el amor y toda la pasión que puedan ponerle porque es la única manera de que las cosas sucedan Muchas gracias Gracias Gracias